Estamos en línea ahora a Gustavo Spalletti, que es precandidato a intendente de 3 de febrero por Juntos por el Cambio, en realidad por la vertiente de Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio, que sería la fuerza del cambio. Por la fuerza del cambio en Juntos por el Cambio, así que a presentarlo creo. Hola Gustavo, Nico Yacoy, en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola Nico, buenos días. No, le agradecido soy yo por esta posibilidad. Ah, creí que me decías, no, no somos la fuerza del cambio. ¿Cómo te presento? ¿Es la fuerza del cambio? Somos, somos. Ah, muy bien, muy bien. Pero no lo somos solamente por un eslogan o por un nombre electoral, sino que lo somos porque la calle así lo expresa, ¿no? Ayer estuvo Patricia en 3 de febrero y es notable en un momento de apatía generalizada, de crisis, en la representación, no solamente acá, sino en el mundo, lo que supo despertar, el fervor, la emoción, y bueno, por eso sintetiza que para la sociedad en general somos la fuerza del cambio. Gustavo, vendrías a ser el candidato de la oposición dentro del oficialismo, ¿cómo es eso? ¿En qué lugar, no es cierto, te parás en esa interna particular en 3 de febrero, ¿no? Bueno, nuestra fuerza política se dirime en dos proyectos de país, dos formas de ejercer, dos estilos distintos de cómo se pretende ejercer el poder a partir del 10 de diciembre del 2023. Un estilo, con sus maneras, la expresa Horacio, y otro muy distinto, con otro tipo de coraje, con otro tipo de decisión, lo representa Patricia Burrich. Esa distinción que se va a dirimir en las PASO en nuestra fuerza política debe tener su correlato en cada una de las provincias y también en cada uno de los municipios. Por ejemplo, en 3 de febrero, reconocemos absolutamente el cambio positivo que ha tenido desde la irrupción de Diego Valenzuela en el año 2015. Hay un antes y un después, ¿no? La recuperación de 3 de febrero detenido en tiempos medievales en la gestión de Curto a la realidad de hoy es insosayable. Dicho esto, también reconocemos que hay algunas cuestiones en las cuales no hemos sido lo suficientemente eficaces. Por ejemplo, en materia de seguridad. Eso es un dato de la realidad. Hoy los vecinos perciben, tras 8 años, perciben miedo. Y si los vecinos tras 8 años tienen miedo, es dar de reconocer que hay cosas que no se han hecho bien. ¿Cuánto puede hacer con realismo? Y me parece que acaba de venir uno de los corazones de tu propuesta de campaña. ¿Cuánto puede hacer con realismo un municipio? Porque entiendo que es un problema que en gran parte requiere una solución provincial, el de la inseguridad, ¿no? Bueno, hay municipios con las mismas herramientas que nos están demostrando, han demostrado con datos objetivos que los vecinos tienen una percepción del miedo infinitamente menor. Si no, vayámonos a Vicente López, vayámonos a San Miguel, vayámonos a Larín, digo, con las mismas herramientas. Si no, habría que rediscutir de cara a los vecinos para qué tenemos un presupuesto de seguridad. De seguridad, bueno, claro. Entonces, digo, o para qué tenemos una Secretaría de Seguridad. Me parece a mí que hay una mirada en ese sentido, donde podemos ser mucho más que solamente proveedores de insumos. Está muy bien poner hasta el patrullero, está muy bien poner una cámara, están muy bien cuestiones que hay que hacer como esas y que hay que profundizarlas. Pero yo estoy convencido de la necesidad de una política criminal, donde, yo lo digo claramente, a mí me van a putear por la seguridad, yo quiero estar al cargo de una política de seguridad, donde haya un plan, donde se diseñe y se puede auditar. Digo, esto por supuesto es una articulación con la provincia de Buenos Aires, pero hay muchas herramientas, la Carta Orgánica faculta a la autoridad política a dirigir su política de seguridad. En ese sentido, tengo una mirada distinta, anclado en experiencias positivas que muestran, donde hoy, por ejemplo, no se puede, no hay formas de auditar, no hay ni siquiera estadísticas para saber si la política en el distrito es buena o es mala. Es imposible que una política pública uno la pueda medir si no tenemos estadística para saber si estamos siendo eficazes. Claro, sí, claramente. Lo que sí es un dato de la realidad es que los vecinos sienten miedo. Eso es un dato. Bueno, si los vecinos sienten miedo, no le estamos mejorando en ese sentido la calidad de vida de los vecinos. Te pregunto, Gustavo, un poco, te traslado esta inquietud que veníamos conversando y que estamos conversando hoy con los oyentes, que es la del posicionamiento de Patricia Bullrich respecto de los métodos. Bueno, ahí está como muy acusada de querer, como es que dijo Sergio Massa, hacer un ajuste con represión. Yo entiendo que eso es una mala interpretación, pero estaría bueno que vos nos ayudes a conocer un poco mejor cuál es la idea, ¿no es cierto?, de Patricia Bullrich y sobre todo esa parte de la represión que puede aparecer un poco sobrevolando este primer spot que hizo, que es contundente, ¿no? Bueno, sobre ajuste es un tema que debería hablar Massa, o sea, Massa, siendo Massa, es muy difícil poder graficar. Con respecto al tema de represión, bueno, primero, no voy a justificar, pero sí puedo comprender que tras un fracaso electoral, que fue este gobierno, fue una estafa electoral realmente, solamente lo que le queda es el terrorismo psicológico y poner miedo en frente a los votantes. También me parece que la medida que nosotros, la sociedad ha comprendido que orden no es represión y que cumplir con la ley no es represión. Si cumplir con la ley es represión, bueno, claramente, como todos percibimos, tienen distorsionado el apego a la ley, al cual nosotros queremos volver. Solamente pasa por ahí, queremos un estricto cumplimiento de la ley. Dentro de todo, fuera de la ley, nada, decía alguien. Claro. Así que vamos a ver cómo ajusta ahora, ¿no es cierto?, la campaña de Patricia, ese mensaje, un poco para que no se malinterprete, con buena o mala intención. Patricia, ya lo dijo claramente, seguirá con su línea, no vamos a entrar en las provocaciones que quieren otros, que necesitan apelar a la provocación, a la distorsión, porque en definitiva nosotros estamos pretendiendo aclarar conceptos que otros han dicho. Claro. Y fíjate lo bien que les surte el efecto que quieren, que acá estamos, ¿no es cierto?, un poco polarizando entre Patricia y Maza, cuando en realidad la pelea de Patricia, no sé si es la que quiere, pero es la que está dando en este momento, es con Horacio Rodríguez Larreta. Por eso. Que queda lateralizado, no sé si eso le hace mejor o peor a Horacio Rodríguez Larreta, quedar afuera, ¿no?, de esta discusión. Bueno, es un tema que me parece que Horacio, no voy a hablar yo por Horacio, pero en ese sentido me parece a mí que no ha encontrado, bueno, tiene su estilo, por eso recuerdo el punto de origen, nuestra fuerza política, quizás no estamos nosotros acostumbrados, porque dos pasos, solamente dos pasos en la historia podemos enmarcarlo para comparar lo que va a pasar dentro de nuestra fuerza política. Quizás una fue la interna de Menem con Cafiero. Y la otra fue una interna abierta que se hizo entre Mejide y De Laerroa. No tenemos experiencia política y a veces estas cuestiones, y yo saludo esto porque hasta hace poco en la sociedad había un debate de si era realmente necesario las pasos o no. Bueno, hoy muestran que nuestra fuerza política dirime en dos estilos distintos. Por eso Horacio queda atrapado en un discurso en el cual queremos que la sociedad está pidiendo otro tipo de coraje y firmeza, y por eso el fervor popular se manifiesta en las calles. Clarísimo. Gustavo, te agradezco muchísimo por la charla. No, le agradecido soy yo, muy amable. Un saludo grande. Gustavo Spalletti, que es precandidato, les contábamos a Intendente 3 de Febrero, por Juntos por el Cambio, línea Patricia Bullrich, es decir, línea la fuerza del cambio.